La desaparición de Dylan Esaú, un pequeño de dos años, ha destapado en México una red de trata de menores con 23 niños secuestrados y sometidos a trabajos forzados en Chiapas. Los niños han sido ya liberados, sin embargo, entre ellos no estaba el pequeño Dylan. Juanita Pérez, la madre del pequeño, ha llevado su combate para que la investigación avance hasta el Palacio Nacional, en Ciudad de México, y ha conseguido que el presidente del país, López Obrador, tome cartas en el asunto. Llegué al objetivo que quería, que el señor presidente me brindara esa ayuda, la conseguí. Ahora, esperar a que esto sí se cumpla, esperar a que ya pronto regrese mi niño conmigo. El pequeño Dylan desapareció el 30 de junio en un mercado de San Cristóbal de las Casas, mientras su madre vendía frutas y verduras. Las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad han permitido descubrir que fue sustraído por una niña de entre 10 y 13 años. Poco después se observa a otro niño llevándolo agarrado por la ropa, aunque a quien buscan las autoridades es a una mujer identificada como Ofelia N. La Fiscalía de Chiapas ha ofrecido una recompensa de 600.000 pesos, unos 26.800 dólares, a quien proporcione información sobre ella. ¡Gracias! Estamos comprometidos con la información.